Estamos aquí en Radio Oriental, en el programa de Abel Duarte, musicalísimo. Muchísimas gracias por la invitación, Abel. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Karin. Al contrario a vos, a Rubentita Vázquez, a Montevideo Nay, por tener la delicadeza y diferencia de venirse hasta Oriental y que tu hermosa cara y tu hermosa voz me haga una nota, para mí es un gusto. Muchas gracias. Contame un poquito de tu trayectoria. Algunos momentos que quieras compartir con nuestra audiencia. Bueno, la trayectoria, más que nada, nació hace ya mucho tiempo, ¿no? Nació allá por 1987, con 18 emisoras. En aquel entonces no existían las FM, las AM. Y bueno, teníamos 18 radios en el interior. El programa salía sábado y domingo grabado, en cassette. Hoy no existe más el cassette, ya hay historia. Y bueno, el musicalísimo que comienza, no te voy a hacer todo porque es muy largo, pero donde comienza toda la transformación fue en esta radio hace ya 31 años. Comenzamos un 2 de mayo de 1984 y bueno, hemos permanecido durante los 31 años en forma consecutiva. Bueno, primero el programa tuvo dos fases, una dirigida a los jóvenes, a los adolescentes, 15, 16, 17, 18 años. ¿Por qué no habían FM aquí en Montevideo? O habían y... pero los chicos no escuchaban porque cuando sale musicalísimo al aire, sale inmediatamente de la apertura militar. O sea, estábamos bajo un régimen militar que se termina en 1983. Y nosotros salíamos en 1984. Entonces, bueno, yo comienzo a sacar las llamadas al aire, a hablar con las chicas. Comenzamos ya con los bailes que venían. Y bueno, en todo ese tiempo, hasta... a ver, hará 12 o 13 años, que cambiamos el formato del programa porque hicimos durante 20 años, 17 años, perdón, Palacio Peñarol. Palacio Peñarol que es un monumento histórico, un palacio, un gran gimnasio perteneciente al Club Peñarol. Y entonces, así cabían 5.000 chicos y bueno, durante 17 años llevamos 5.000 personas. Me acuerdo que era musicalísimo, Ricky Martin, Ricardo Montaner, que cenaban el Palacio Peñarol. No era fácil meter 5.000 personas, un conductor de radio animando una fiesta y haciendo regalos. Y por supuesto con lo de jockey, ¿no? Allá por el 2000, una crisis financiera muy grande en Uruguay y hace que los chicos, nace una nueva generación de uruguayos y bueno, ya esa nueva generación de uruguayos ya se va para la FM. Entonces, en la crisis, a nosotros nos empiezan a escuchar gente grande. Los que nos escuchaban de antes y ya el programa comenzó a tener una audiencia de 40, 35, 50, 60, 70, 80 años. Y bueno, en 13 años también hay un cambio de dirección de empresa. Radio Oriental, la vieja Radio Oriental era de propiedad de la familia Romay, la misma de Canal 4, la FM 0, de Radio Monte Carlo. Y bueno, la Iglesia Católica compra Radio Oriental y nosotros, bueno, nos adecuamos con la Iglesia Católica y con el programa. Y gracias a Dios, tantas horas de radio, tantas horas vividas, muchos viajes, 53 fiestas en Argentina, 4 en Estados Unidos, y haciendo diferentes cosas con una FM de propiedad en Minas. Bueno, hemos trabajado bastante, bastante, o sea que Musicalísimo es ya a esta altura una de las marcas registradas más importantes del país. Y 31 años, me contabas, este año se cumplen y van a hacer una fiesta, ¿no?, para celebrar este momento tan especial. Sí, ahora, Karin, hacemos cena show. Como ya no tenemos a aquellos jóvenes de 15, 16 años, tenemos a la gente grande. Entonces hacemos una cena, el show, contratamos grupos tropicales, que vos sabés que es una movida muy fuerte, que la gente grande que va, que son gente que hace años que está casada, en fin, o mujeres solas, o hombres solos, ahí se conocen. Y, bueno, una rica comida, buena música, muchos regalos. Entonces, te estoy hablando de aquellas 5.000 personas, de los chicos, para 300, que pagan un ticket, y de esa forma el programa festeja los 31 años, y por ahí hace otra el 24 de agosto, que igualmente se llena, ¿no? También, pero ahora, en Montevideo, para gente grande. Y de vez en cuando, para despuntar el vicio, soy contratado, voy solo, ya no voy con Diyokei. El Diyokei ahora es Diyokei local, ¿verdad? El referente del lugar. ¿Quién me contrata? Voy yo solo, con los regalos. Entonces, un tipo parado, hablando con los chicos, y haciendo muchos regalos, camisetas, CD, todo ese tipo de cosas. Pero, San, antes éramos, yo qué sé, 8 o 10 en la discoteca. Ahora voy yo solo. Pero es cuando quiero, y vos que haces tantas cosas también en tu vida, por lo que me he enterado, que vas a escribir un libro, y que pasaste muchas cosas, y que sos argentina, y que pasas mucho tiempo del año también en Estados Unidos. Cuando vos tenés bastante cash y bastante experiencia, bueno, eso lo haces un poco de taquito, pero a veces es importante volver a tus inicios. Y yo, cuando me llaman del interior, es como nutrirte de aquella sangre que tenías antes, que era sangre juvenil. Porque cuando vas a un baile de chicos, son gente chica. Entonces, yo voy, estoy 4 o 5 horas, animo la fiesta, hablo con el Diyokei a ver lo que tiene él, y como es residente, él sabe lo que se maneja hoy en día, que es la más música tropical argentina, uruguaya, música divertida, y yo animo la fiesta. Entonces, por ahí se me acerca una cara y me dice, mira, te traigo una cartita. Ah, muy bien, digo yo, muchas gracias. No, mi abuela te mandó esta carta. O mi madre, que bailó contigo, y todas esas cosas. Son muy, pero muy lindos recuerdos. Qué lindo. Y te quería preguntar también, ¿cómo es llevar un programa así como musicalísimo, que son 12, 15 horas, y es todos los días sin interrupción? ¿Cómo te sentís después de 31 años de hacer un programa así tan largo y tan bien siempre? Claro, no, los largos son los fines de semana. De lunes a viernes nosotros tenemos de 15 a 18 horas, o sea, de 3 a 6 de la tarde, y los fines de semana no es siempre, es cuando no hay fútbol. Por ejemplo, en enero y febrero nos comemos 14 o 15 horas al aire. Ponele cuando no hay fútbol, porque se suspendió, pasó algo. El programa abarca toda la programación de la emisora los fines de semana, desde las 1 y media o 2 y media de la tarde hasta las 3 de la mañana, sábado y domingo. Si no hay fútbol por algún motivo, estamos en forma permanente, ¿qué eso hace que musicalísimo sea el comodín de Radio Oriental? Entonces, ayer, por ejemplo, faltaba un programa para el domingo que va de 1 y media a 2 y media, y la gente abarca y dice, ¿vas a cubrir lo de verdad? Y claro, yo estoy para esto, digo. Y no me pesa, no me pesa porque son muchos años haciendo lo mismo. Para mí hacer 14 horas en radio es como para vos hacer lo que has hecho y lo que has aprendido, y por eso vas a escribir un libro. Pasas tan rápido el tiempo, y hablamos de tantos temas, y de tantas cosas. Algunas cosas son reinteresantes, otras no tan interesantes. Esto es como un partido de fútbol. El jugador, por más que el técnico o los periodistas lo alaben, el jugador sabe si jugó bien o mal. Y a veces yo hago programas realmente que son muy lindos. Y a veces me voy triste porque me analizo yo mismo. Dije, hoy no estuve al nivel de la circunstancia que debería haber estado. O sea, yo soy muy crítico de mí mismo. Si hago un programa bueno, sé que jugué bien. Si hago un programa que a mí no me gustó, sé que de repente a mucha gente no le gustó. Pero si a mí me gustó, a la gente le gustó. Totalmente. Y la última pregunta, ¿querés decirnos bien de la fiesta? ¿En dónde va a ser? ¿En qué fecha? ¿Y cómo se puede hacer para conseguir los tickets? Es ahora el viernes 8 de mayo. Es ahí por General Flores. Don Manuel se llama, tenedor libre Manuel. Y bueno, no más capacidad de 300 personas. Van a haber 3 grupos tropicales en vivo. 1.200 es el ticket. Pero ya prácticamente la mitad ya está vendido. Y es en mayo, todavía no faltan 2 meses. Eso llega, la experiencia de la cena show la estamos haciendo desde hace más o menos 6 años atrás. O sea que cambiamos, como te decía hoy, aquellos bailes juveniles por la gente grande. Y aunque a vos te parezca mentira, un día armamos una cena show y quién era la encargada de la parte económica se dijo, mirá que hay que comprar ositos. Ositos regalábamos en los bailes para los chicos. Los sabés que les encanta. Chicos no, las chicas, mujeres. Y dice, pero Abel, vamos para gente grande que tiene más de 60 años, 50 años. ¿Cómo vas a regalar un osito? Me decía quien estaba a cargo. Y yo le digo, vos vas a ver, cuando las señoras mayores, yo anuncie que es el osito de la suerte, que duerman con el osito porque les trae suerte. Las señoras algunas iban de bastones, pobre. Porque estaban con artritis o artrosis, qué sé yo. Y se peleaban para agarrar los ositos. La emoción. La emoción, porque ustedes eran mujeres, no importa si son adolescentes o si son grandes, la emoción es la misma. Y un regalo, lo que sea un busito, vos te quedás loca la vida, contenta, si alguien te regala algo. Así es. Es una fiesta y alguien te da algo. Y nosotros siempre nos hemos... Fue la única discoteca del país que hacía regalos a patadas. Iba con cajas y cajas y cajas de regalos. Y a veces es muy difícil para los jóvenes que están bailando, se están divirtiendo, que el conductor pare la fiesta y esté hablando durante 10, 12 minutos y regalando cosas. Y también paraba la fiesta y les hablaba sobre la droga y les hablaba a las chicas jóvenes que no quedaran embarazadas chicas, o sea, de 15, 16 años. Pero que si eso sucedía, yo estoy en contra del aborto. Entonces le decía que bueno, si... Y entonces cuando iba a algún baile, siempre tenía alguna chica que... Tengo que hablar contigo. Acá yo ya pensaba, es un problema de novio, o la dejó el novio, o está embarazada. Dicho y hecho. Y bueno, mi opinión, porque no es consejo, el consejo es una cosa. Mi opinión es, mirá, yo creo que vos debes tener el bebé por esto, 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 esto. Sí, pero si en mi casa, si mi padre... Yo era el que me enteraba primero. Si mi padre o mi madre se enteran, me matan. Mis abuelos. Sí, te van a... Te van a razonar mucho los primeros meses. Cuando sean abuelos, se les va a caer la baba. Y dicho y hecho, hoy soy el padre adoptivo de un montón de burices uruguayos que andan por ahí. Pero qué bien, la verdad, señores, Abel Duarte, un grande de verdad en todo sentido. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y gracias por tenernos aquí en tu programa Musicalísimo en Radio Oriental. Gracias a ti, Karim. Y bueno, que a Montevideo Night le vaya muy bien, porque de ahí tengo un hermano de la vida, que es el director, que es Rubén Tita Vásquez, a quien yo lo traje de Tacuán en Boa, Musicalísimo lo trajo, para precisamente que me sustituyera a mí los días que yo no pudiera estar o cuando viajara y como co-conductor. Hasta que un día, Tita, como le decimos cariñosamente, hablamos y él tenía que seguir creciendo solo, como ha crecido y mucho. A mí me da mucho gusto verlo, porque es alguien que es una maravillosa persona, y no lo digo porque esté haciendo un programa para Montevideo Night, para nada, para nada. Lo quiero mucho y él aprendió mucho en Musicalísimo. Él de su venida de Tacuán en Boa, aprendió mucha calle, aprendió con los bailes, aprendió con la radio. Entonces ahora que le va muy bien en el programa y que tiene muchos proyectos positivos para adelante, para mí, es como si fuera yo. Muchísimas gracias. Bueno, aquí seguimos en Radio Oriental y bueno, seguimos con el programa Musicalísimo de Abel Duarte. Muchas gracias, Abel. A vos. Un beso. Subtitulado por Jnkoil